Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores en un nuevo programa donde hoy descubrimos un proyecto que tiene algunas curiosidades. En nada os lo explico porque ha sido divertido documentarme respecto al proyecto HuaynaVox. David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido. Pues muy bien. Vamos a hablar de HuaynaVox, pero sobre todo también de la historia de Pau Sendra, que es uno de sus cofundadores y nos explicará la trayectoria, que yo creo que vamos a disfrutar aprendiendo un poco cómo alguien tan joven ha sido capaz de poner un proyecto en marcha con tanto éxito. Pues sí, efectivamente. Y bien, Pau Sendra, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hacerte la que es la primera pregunta, como siempre, Lunes Inspiradores. ¿Qué es para ti un lunes? Hmm, buena pregunta. Pues para mí, bueno, yo creo que para todo el equipo lunes es el día que ponemos todos los retos en común, nos reunimos el equipo de dirección y cada uno de los equipos, entonces como diría ya que el destripador es el día de ir por partes, ¿no? Exacto. Y poner un poco los objetivos de la semana. Yo creo que eso sería lo que es un lunes. Y también es el día en el que vuelven muchos de nuestros viajeros que han viajado de sábado a lunes, así que también es un día de recoger feedback, es un día de llamadas, es un día también de recibir postales de viajeros de todos los destinos, ¿no? Y es un día interesante, sin duda. Bueno, precisamente, hablando de viajeros de destinos, hoy hablamos de viajar y es de lo que trata este fantástico proyecto como es Wine A Box. Tú mismo contabas ahora, David, cómo una persona tan joven ha llevado a cabo este proyecto tan interesante y también cómo propusiste, evidentemente, que hoy Pau Sendra nos acompañara como CEO y cofundador de Wine A Box. Pero yo creo que qué mejor que tú para contarnos, para definir qué es Wine A Box. ¿Qué es Wine A Box? Pues Wine A Box podríamos definirlo como una experiencia de viaje donde el viajero descubre efectivamente dónde va a viajar tan solo dos días antes de volar, ¿no? Son unos viajes de fin de semana o de duraciones determinadas donde el destino es sorpresa, ¿no? Donde lo que buscamos es sorprender, donde lo que buscamos es esa emoción de prácticamente ir al aeropuerto y volar en cualquier avión que esté a punto de salir, ¿no? Eso sería Wine A Box. Desde el punto de viajero es muy sencillo. El viajero lo único que tiene que hacer es entrar en Wine A Box.com, reservar un fin de semana o las fechas que él elija y verá una lista de 12 destinos posibles, que son destinos, pues, por ejemplo, desde aquí, desde Barcelona o desde Madrid. Son destinos europeos como París, Londres, Ámsterdam, Berlín, Oporto, Lisboa... Destinos chulos, muy interesantes y por un precio fijo de 150 euros. Dos días antes descubrirá a cuál de los 12 destinos va a volar, con vuelo incluido y dos noches de hotel. Caray, pues para los viajeros es sin duda emocionante. Me imagino que tú eres viajero. Por supuesto. ¿No? Y me imagino también que este proyecto nace de esta pasión. Bueno, pues, en parte sí, en parte viene también de formación profesional, ¿no? Los tres fundadores de Wine A Box somos dos ingenieros aeronáuticos y un ingeniero de software. No habíamos trabajado directamente en el sector de los viajes, pero sí que somos muy viajeros, ¿no? De hecho, un poco donde nos conocimos concretamente con Dani, uno de los tres cofundadores, fue haciendo un viaje de Interrail por Europa. Y un poco siempre lo que hemos querido es, pues, por un lado, tratar de ayudar a la industria de la que nosotros venimos, ¿no? Hoteles y aviones. Y por otro, pues, viajar más y viajar de una manera más espontánea, divertida y, sobre todo, sin tener que planificar o comparar 400 webs para encontrar aquel vuelo económico o aquel hotel chulo, ¿no? Porque yo tenía entendido, yo pensaba que sí habíais estado trabajando en algo relacionado con el sector. No sé por qué lo tenía en mente. O sea, vosotros os conocéis fuera del ámbito profesional y decidís un día arrancar un proyecto sin haber trabajado juntos antes. Bueno, realmente, sector, sector. Habíamos trabajado, tanto Ferran como yo, en el sector de las compañías aéreas, no en el de las agencias de viaje online, ¿no? Pero sí que algo relacionado con volar y con viajar, sin duda alguna. Ferran y yo somos ingenieros, nos conocemos de la carrera, de hace unos años cuando estudiábamos juntos. Pese a que no éramos los mejores amigos de la carrera, sabíamos la existencia el uno del otro y que éramos personas muy trabajadoras y, sobre todo, con muchas inquietudes, que siempre estaban haciendo proyectos. Y cuando llegó el momento de incorporarnos al mundo laboral, pues nos juntamos para entrar en una empresa que es IT Aérea, ¿no? Una consultora que trabaja y hace formaciones para compañías aéreas y aeropuertos, básicamente. Y luego a Dani lo conocimos en la Campus Party de Berlín, después de este viaje de Interrail, donde estábamos trabajando también en el staff, en áreas totalmente distintas, ¿no? Dani, pues típica persona inquieta que siempre está haciendo aplicaciones, siempre está probando nuevos proyectos, siempre está tirando cables arriba y abajo, ¿no? No nos conocíamos previamente más que de esta experiencia profesional, pero cuando empezamos Winehawk supimos claramente que él tenía que ser el cofundador. Seguimos que os habíais conocido en un campus, en Campus Party en Berlín. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo vais a Campus Party? Porque ya es algo que mucha gente no hace, ¿no? Ir a un evento como este. Sí, y además a trabajar, ¿no? Como aquel que dice. Tanto Ferran como yo, básicamente porque nos conocíamos de antes, siempre hemos sido personas que hemos estado pues haciendo cosas, ¿no? Como está de moda ahora. Desde la época de la universidad siempre pues fundamos la Asociación de Estudiantes Aeronáuticos de Cataluña, organizamos varios eventos de difusión de la cultura aeronáutica y la Campus Party no fue más que una de estas pequeñas experiencias profesionales, ¿no? O pequeños proyectos que nos trajimos entre manos. Básicamente salió la oportunidad de participar con la organización y pese a que estábamos ya metidos en cuatro o cinco fregados, pues bueno, de una semana para otra decidimos irnos a Berlín y ayudar al equipo, ¿no? A organizar el evento. Y ahí es donde pues efectivamente conocimos a Dani, que él ya llevaba más tiempo que nosotros trabajando en la organización, aunque estaba en un área totalmente distinta, ¿no? Es un proyecto, el de Wainabox, que al menos se respalda en el usuario Millennial, ¿no? Un poco este nuevo concepto quizá. ¿Puede ser? Sí, realmente Wainabox es un producto que cuando se ideó se hizo pensando en nosotros, ¿no? En los tres fundadores lo que queríamos era viajar más, viajar de una manera más espontánea y divertida. Y al final el cliente al que llegamos pues fue al final gente conocida, gente parecida a nosotros, ¿no? Gente joven con ganas de tener una maleta de frío y una de caliente debajo de la cama. Y básicamente por eso al principio nuestros clientes empezaron siendo millennials, ¿no? Sí que es verdad que aunque tenemos una comunicación muy dirigida a millennials, ¿no? La comunicación de pisar la línea roja e incluso sobrepasarla de vez en cuando, como la calidad del producto es muy buena, nos hemos esforzado mucho por tener hoteles céntricos, siempre con muy buena puntuación por los viajeros, muy bien conectados, etc. Pues cada vez más son más los tipos de viajeros, ¿no? Que se animan a probar esta aventura sorpresa. Pues familias con hijos, grupos de amigos, muchísimas parejas. Entonces pese a que la comunicación es, bueno, un poco transgresora y enfocada a millennials, es un producto que al final no es pensado para alguien de una edad concreta, sino para cualquier persona que sea capaz de tener esta maleta de frío y de caliente debajo de la cama. Y eso yo creo que no tiene nada que ver con el DNI, ¿no? O sea, y realmente todo usuario que entra en Wine a Box, ¿realmente no hay ningún tipo de directrices que él pueda apuntar para que a lo mejor pues esa sorpresa de dicho viaje acabe siendo algo que sepa que realmente le va a gustar? ¿O directamente no? ¿Es realmente la sorpresa del viajero que le guste viajar y le da lo mismo donde lo lleven? Pues es nuestra misión como empresa sorprender al cliente, ¿no? Sorprender al viajero y lo hacemos a través del destino. La verdad es que aunque no lo parezca, cuando un cliente está comprando con Wine a Box, aunque no está dejando más datos de los que dejaría, por ejemplo, para comprar un billete con una compañía aérea, nosotros ya sabemos suficiente como para que su viaje sea mejor y podamos superar sus expectativas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos la edad de este viajero, sabemos si está viajando en familia o en pareja, sabemos si es un grupo de amigos y basándonos pues en los feedbacks y en los scorings que nos han dejado los distintos segmentos de viajeros en viajes anteriores, pues sabemos qué hotel va a funcionar mejor para una familia, qué destino le va a gustar más a un grupo de amigos, cuál va a ser la experiencia en conjunto que va a funcionar mejor para cada tipo de viajeros. Claro, es que al final eso es un reto. Pero además también dais siempre la opción de poder descartar aquellas ciudades que por lo que sea hayas visitado o no te apetece repetir, ¿no? Porque eso también está bien, que no es a ciegas, puedes decir, oye, pues si yo he estado en Londres hace poco o en París, voy a tachar las de la lista para no ir a edad. Además de, bueno, de nosotros tratar de sorprender siempre al viajero con la selección que termine reservando, el propio viajero tiene la opción de eliminar de la lista de posibilidades los destinos que no quiera visitar, ¿no? Por ejemplo, si yo he estado viviendo en París, pues quizás no me apetece que mi próximo Guaynabox sea París, ¿no? Y eso pues el viajero puede hacerlo de manera gratuita al primer destino y los siguientes que va eliminando de la lista por 5 euros adicionales al precio cada uno. Y lo mismo ocurre con los horarios de los vuelos, ¿no? Si el viajero no especifica nada, pues los vuelos van a salir normalmente viernes por la mañana y van a volver domingo por la tarde, pero entendemos que quizás trabajamos el viernes por la mañana y no queremos pedir el día libre y también hay una opción para restringir un poco el horario de los vuelos, ¿no? Tanto de ida como de vuelta, por ejemplo, por si tenemos alguna conexión que necesitamos hacer cuando volvamos. Decías que su precio base es de 150 euros por persona y ya está. ¿Cómo sigue? Es decir, ¿el usuario recibe esta sorpresa y a partir de aquí qué? Es muy sencillo. El precio son 150 euros o 200, dependiendo del punto de origen y de vez en cuando el fin de semana. Y hemos querido hacerlo así porque uno... Porque, perdón, ¿el usuario sí que marca los días que tiene disponibles? Sí, el usuario lo que hace es seleccionar el fin de semana en el que quiere viajar o ahora con otros productos de mayor duración, de cinco días o puentes y festivos, pues las fechas en las que quiere viajar, ¿no? Evidentemente puentes y festivos, al ser un poco más de días, pues el precio no son 150, 150 son los fines de semana. Y queríamos que fuese muy sencillo, ¿no? Porque nosotros un poco lo que vimos es que el viajero de ahora ya no viaja como lo hacían nuestros padres. Ahora tenemos tanta información disponible que podemos elegir por nosotros mismos ese destino, ¿no? Pero no nos apetece. No nos apetece comparar 400 webs, buscar el chollo, ¿no? El precio que tanto fluctúa de las compañías aéreas, los hoteles con cientos de reviews. Entonces un poco queríamos simplificar todo eso, ¿no? Y que fuese mucho más sencillo. Es decir, yo reservo y ya me despreocupo porque sé que la experiencia va a ser buena y va a ser sorprendente, ¿no? Y en eso, pues también el precio juega un papel muy importante. Pablo, yo te quería preguntar un poco sobre ti, ¿no? O sea, sobre tu experiencia emprendedora. ¿Tú siempre habías querido ser emprendedor? ¿Es algo que nació después de terminar la carrera? Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo veías tú lo de montar un proyecto? Pues yo creo que es algo que, aunque no me había planteado mientras estaba estudiando, sí que lo llevábamos un poco en el ADN, ¿no? Es algo que mientras estábamos estudiando, pues nosotros, ingenieros aeronáuticos, queríamos hacer aviones, ¿no? Como la mayoría, pero sí que nos dimos cuenta que cada vez más empezábamos a involucrarnos en proyectos, empezábamos a involucrarnos en iniciativas, empezábamos a tomar el liderazgo de pequeños proyectos, ¿no? De pequeñas cosas. Y ahí es cuando nos dimos cuenta de que lo nuestro, pues quizás, era más seguir nuestro rumbo, ¿no? Que un rumbo establecido. Y no pensábamos montar una empresa hasta que realmente, pues después de trabajar un tiempo en el sector, en esta consultora, y darle vueltas a nuestro proyecto y a nuestro, pues a lo que en aquel momento era guayna, ¿no? Sin el box, y para el cual habíamos hecho algunos experimentos y algunas pruebas piloto, pues vimos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y realmente leímos mucho, muchos blogs, muchos libros, hablamos con mucha gente, ¿no? Incluso con algunos inversores que evidentemente nos tumbaron el proyecto en aquel momento tan inicial y decidimos lanzarnos a la piscina, ¿no? Pero no porque tuviésemos la misión de montar una empresa, sino porque queríamos montar guayna box, ¿no? ¿Qué pensaron los inversores que tú decías, ¿no? Que os tumbaron la idea cuando vieron que al nacer el 2015, justo un año después, ya habíais superado los más de 150.000 usuarios. Sí, bueno. Claro, me imagino, dijeron, vaya, no he tenido vista ahí. La verdad es que seguimos teniendo muy buena relación con estos inversores, ¿no? Porque en su momento nos ayudaron mucho, nos encararon totalmente en cuanto a filosofía, en cuanto a... Es que cuando fuimos a estos inversores realmente estábamos todavía en un estado muy, muy inicial y no teníamos ni idea de hacia dónde íbamos, ¿no? Les llevamos un business plan de 150 páginas. Es el estilo de esas reuniones. Entonces fue muy positivo porque nos dijeron, no, chicos, no se emprende así. Se tiene que hacer una cosa que se llama Lean Startup, ¿no? Y se tiene que seguir, pues, una metodología de prueba y error. Porque si no, cuando tú vayas a implementar este business plan que ha estado seis meses en escribir, te darás cuenta de que el 90% lo tienes que tirar a la basura, ¿no? Entonces nos cambió el chip esas primeras reuniones y por eso tenemos mucho aprecio a esos inversores que aunque no invirtieron en ese momento, sí que están en nuestro círculo y que nos siguen apoyando, ¿no? No llegaron a invertir porque, pues, en aquel momento entramos en lanzadera y tuvimos, pues, este crecimiento inicial, ¿no? A partir de marzo de 2015 y ya, pues, nos pusimos en esta aborágine de crecimiento y de captación de capital que fue todo muy rápido, ¿no? Y luego, si tuvisteis nuevos inversores que apostaron por vosotros, cuéntanos un poco el proceso, ¿no? Y a mí sí me gustaría que, bueno, no sé cuál ha sido vuestro caso, ¿no? Pero muchas veces hay emprendedores que piensan, oye, esto de conseguir inversiones es muy fácil, hay que tener una buena idea y ya está. Y por mi experiencia, ¿no? Por lo que veo con muchos emprendedores a veces hay que hablar con, no decenas, sino cientos de inversores hasta que consigues que alguien confíe en ti, ¿no? No sé cómo ha sido vuestra experiencia si nos la puedes contar. Sí, sin duda. Buscar y conseguir dinero es muy difícil, ¿no? Y eso es algo que a veces cuesta de valorar cuando llevas dos, tres rondas y ves que, pues, hay dinero en la caja, ¿no? El equipo a veces se olvida, ¿no? De lo que cuesta conseguir ese dinero. Es realmente complicado. Nosotros tuvimos la gran oportunidad de que Lanzadera, pues, de Juan Roig, de Mercadona, confió en nosotros en un momento muy inicial cuando, pues, teníamos un prototipo de nuestro producto que no es ni siquiera el que hoy es Winebox, sino que era una versión todavía muy inicial y algo diferente. Y eso nos dio un impulso que, entre otras cosas, hizo que madurásemos como emprendedores, ¿no? Entramos en Lanzadera como emprendedores y salimos como empresarios, como aquel que hice, ¿no? Con un producto en el mercado, con algún que otro trabajador en el equipo, con clientes que valoraban nuestro producto. Y fue en ese momento en el que empezamos a crecer y, por lo tanto, pues, tuvimos acceso a la financiación privada, ¿no? A los inversores. Aún así, no fue nada fácil. Realmente, en el equipo inicial, pues, éramos los tres fundadores y María, una chica que nos ayuda en marketing y un programador. Y, bueno, pues, imagínate cuatro ingenieros y una chica de marketing, o sea, nos echábamos a llorar cuando veíamos una cuenta de pérdidas de ganancias o un balance. Tuvimos que aprender muchísimo y la parte de inversores no fue menos, ¿no? Tuvimos que aprender a hablar con inversores, qué es lo que buscan, cuáles son sus intereses a largo plazo, cómo valoran una empresa, qué es lo que ven atractivo en Guaynavox, qué es lo que no ven atractivo, qué tenemos que trabajar en nuestro plan a futuro, ¿no? Para conseguir esta inversión y poder seguir creciendo. Entonces fue un proceso realmente muy iterativo, igual que en producto, y en el que aprendimos, pues, en parte por las experiencias de nuestros compañeros de lanzadera que, pues, habían pasado por situaciones similares en meses anteriores y después con mucha prueba y error, ¿no? Hablamos con cientos de inversores de los cuales 95% nos dijeron que no, pero nos dieron mucho feedback, ¿no? Entonces cada reunión era diferente a la anterior. A partir de allí, la primera ronda la cerramos en 2015 con inversores de Business Angels que nos siguen apoyando a día de hoy, entre los cuales, pues, entró, por ejemplo, Leo Chamarro, ¿no? Que fue director de marketing de Spanner durante muchos años y que nos ha dado un expertise muy, muy interesante, ¿no? Y realmente fue, pues, un proceso muy divertido, muy estimulante, sobre todo para mí, ¿no? Que fue quien lo lideró, el negociar el pacto de socios, el, pues, que después no sirvió para nada porque al cabo de ocho meses cierras otra ronda de inversión y ya lo cambias totalmente, ¿no? Pero fue un proceso muy divertido, muy estimulante, muy enriquecedor en el que aprendimos muchísimo y que todavía no sirve a día de hoy, ¿no? Claro, es un proceso vertiginoso, es decir, estamos hablando de 2015, hace nada, hace dos años que estáis metidos en este proyecto y que poco pensabais que acabaría donde está, quizá. Sí, bueno, nosotros cuando entramos en la azadera no sabíamos dónde íbamos, no, no. Claro, porque habéis ido aprendiendo un poco sobre la marcha, es decir, este ensayo error que comentabas. Totalmente, es un proceso iterativo y de aprendizaje, el trabajo del CEO, la función del CEO, en mi caso, como mínimo, ha cambiado cada seis meses, cada seis meses era como entrar en una empresa distinta, en un trabajo distinto en el que tenía que volver a aprender unas normas, unas funciones y unas responsabilidades diferentes, entonces, realmente sí que ha sido un proceso vertiginoso, ¿no? tanto en cuanto a rondas de financiación, que tiene sus partes buenas y sus partes malas. Claro, es lo que te iba a preguntar a nivel personal, a ti como, o al menos a ti, a tus compañeros, a tus socios, ¿cómo lo vivís? Pues es un reto, ¿no? Porque realmente todo el equipo, no solo nosotros los fundadores, sino cualquier persona que entró a trabajar en Winebox en 2015 como parte del equipo, ha tenido que saber adaptarse a un cambio muy, muy rápido, ¿no? En 2015 éramos tres personas y en 2016, finales de 2016, ya prácticamente en 30. Es decir, cada persona que entraba en Winebox tenía que ponerse las pilas porque sabía que esto avanzaba tan rápido que profesionalmente también tenía que crecer al mismo ritmo y eso no es nada sencillo, ¿no? Ha habido personas que han sabido adaptarse muy bien, a otras les ha costado más, les hemos ayudado, bueno, a los fundadores evidentemente pues hemos tenido que rodearnos, ¿no? De un equipo que nos ayude también a crecer y a absorber este cambio, ¿no? Cuando éramos tres, pues uno gestionaba el marketing y operaciones, el otro producto y desarrollo y el otro finanzas e inversores y bueno, nos apañábamos pero a medida que vas creciendo, ¿no? Pues es muy importante rodearse de expertos en cada una de estas áreas. Para vosotros, por lo que sé, tenéis una cultura empresarial bastante fuerte, Que cuidáis un poco pues cómo es la relación con todo el equipo, obviamente con los clientes, ¿no? Cuéntanos un poco tu filosofía en este sentido, ¿no? ¿Cómo entiendes tú que debe ser una compañía, la relación con las personas que la forman, ¿cómo operáis en este sentido? Pues también es algo que hemos ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Nosotros siempre, pues quizás por no saber dónde nos metíamos, por no haber estado trabajando previamente muchos años en empresas, pues decidimos que la nuestra iba a ser a nuestra manera, ¿no? ¿Cómo nos gusta trabajar nosotros? Pues nos gusta trabajar de una manera flexible, con responsabilidad, nos gusta que nos pregunten las cosas, ¿no? Un poco, es verdad que los millennials venimos pisando fuerte y pensamos que la cultura del trabajo es algo distinta, ¿no? Y eso lo implementamos desde el día uno. Desde que fuimos cuatro personas, es decir, tres fundadores más uno, pues ya hacíamos reuniones semanales donde todo se decidía entre todos, eso evidentemente con el tiempo pues cada vez es menos sostenible, ¿no? Ahora somos prácticamente 40 y ya no vale lo de decidir todo entre todos porque evidentemente va, resta mucha velocidad, Pero sí que hemos querido mantener pues todo el mundo, que es tratar de que la información fluya lo máximo posible, que todo el mundo tenga voz, tenga opinión sobre lo que está ocurriendo, entonces las reuniones semanales entre todo el equipo las mantenemos, a pesar de que los inversores nos dicen que, pues a ver cuándo empezamos a reducir esas reuniones, ¿no? ¿Sabes que Facebook hace cada semana una reunión y son miles de trabajadores, o sea que los inversores les podéis decir que tenéis tiempo. Sí, entonces en cuanto a cultura es algo que pues no es tan sencillo, ¿no? Porque hasta, los 20 o 25 trabajadores, bueno, trabajadores es una palabra que tenemos un poco prohibida, ¿no? Miembros del equipo, hemos tratado de que todo el mundo esté involucrado en todo, a partir de 25 eso se hace un poco más difícil, ¿no? Y hemos tenido que incorporar procesos, hemos tenido que incorporar pues diferentes capas de management, que ha complicado un poco eso, pero siempre intentando mantener este espíritu emprendedor de cada una de las personas que forma el equipo de Wine a Box, ¿no? cada uno puede proponer proyectos y tratamos de darle salas siempre que... Claro, al final se trata de no frenar esas inquietudes creativas que os han llevado donde estáis. Totalmente, y eso lo hemos aprendido no por nosotros sino porque los que nos han seguido y los que se han incorporado al equipo de Wine a Box tenían esas inquietudes, ¿no? y parece ser que esto de trabajar ocho horas en una tarea concreta y ya está, eso ya no se lleva, ¿no? Al menos no hemos visto a nadie en Wine a Box que sea capaz de soportar eso, entonces hemos tratado de montar la cultura de la empresa alrededor de esto. Hombre, el mundo laboral evoluciona hasta ese sentido. Exacto, ¿no? Hay mucho cambio y hay un tema que muchos emprendedores se preguntan, ¿no? Y vosotros habéis tenido la experiencia, o sea, en España hay muchas aceleradoras, hay muchas incubadoras, ¿no? Hay como una eclosión, ¿no? Parece que es la moda a día de hoy pues tener una aceleradora. Vosotros habéis pasado por Lanzadera, ¿cómo valoras tú esa experiencia? Si crees que os ha sido positivo, os ayudó a dar el salto, os hizo cambiar, ¿cómo lo valoras? Para nosotros, sin duda, Lanzadera fue un antes y un después, ¿no? Como en Lanzadera entramos en una fase muy inicial en la que prácticamente teníamos un prototipo y alguna prueba de piloto lanzada, pero muy poco más, el poder compartir ese espacio con otros emprendedores que habían pasado por lo mismo que nosotros, pero hacía unos meses el poder contar con esa ayuda tanto de los mentores como de estos equipos a nosotros nos supuso un antes y un después, Cambió el producto totalmente, entramos como Wine y salimos como Winebox y entramos sin clientes y salimos con ventas y una ronda de inversión cerrada, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy positivo. No sabría decirte pues en una fase más avanzada como hubiese sido, ¿no? Pero sí que es verdad que en nuestro caso fue básico realmente, ¿no? Probablemente no estaríamos aquí hoy si no hubiésemos pasado por Lanzadera. Sí que es verdad que los recursos económicos no los aprovechamos, prácticamente nada, porque nosotros somos ahorradores, ¿no? Y cuando nos ofrecieron 200.000 euros decidimos no cogerlos porque en una fase tan inicial no tenía sentido invertir 200.000 euros en Winebox. Lo que necesitábamos era desarrollar el producto, hacer pruebas piloto, lanzarlo y empezar a crecer pero en una fase muy temprana y para eso no hacen falta 200.000 euros. Y probablemente si hubiésemos entrado en el programa pues en una fase más de crecimiento en la que ya el producto está validado y demás, 200.000 euros nos hubiesen venido fenomenal, ¿no? A ver, es una decisión noble sin duda, ¿no? Es decir, tener la suficiente cabeza fría como para entender que ese dinero no es del todo necesario. Hablábamos antes de lo complicado que es encontrar financiación para según qué proyectos en los que se cree, en los que se sabe que funcionará pero aún así pues evidentemente a veces cuesta, mayoritariamente cuesta y que os encontréis en esas situaciones y que digáis oye, ¿no? Realmente eso también es un acto que os ayuda a madurar en este aspecto a nivel empresarial. Bueno, es que realmente sería un consejo que podríamos trasladar a todos los emprendedores que nos estén escuchando. Yo creo que depende mucho de la fase de la empresa, ¿no? Desde luego cuando me preguntan ¿hace falta dinero para emprender? Yo creo que algo sí, evidentemente, pero no 200.000 euros si estás en fase de validación, ¿no? El dinero tiene que llegar en la fase concreta en la que se necesite y el problema es que normalmente es más difícil de conseguir de lo que pensamos. Claro. Pero en momentos tan tempranos en los que todavía no tenemos una propuesta de valor validada y no sabemos si el producto va a crecer tampoco tiene sentido invertir mucho, mucho dinero en un marketing que no sabemos si va a tener un retorno, ¿no? Eso viene después. Y, Pau, ¿qué retos tenéis ahora? ¿Es abrir más países, incrementar la oferta de productos? ¿Cuáles son vuestros retos? Pues nuestro reto es... Guaynavox ahora está en un estado en el que estamos creciendo muy bien en España. Es un producto que hemos visto que no solo enamora a los tres locos que empezaron esto sino a miles de viajeros más y hace un año decidimos llevarlo también a Francia y a Portugal. Estamos contentos con el desarrollo internacional porque nos ha abierto los ojos. Hemos visto que Europa es más difícil de lo que parece. Son muchos países distintos, muchos viajeros con necesidades ligeramente distintas. Entonces, nuestro reto realmente es continuar escalando en estos países, seguir mejorando nuestro producto aquí en España porque todavía hay mucho, mucho recorrido. Fin de semana está muy bien, pero yo quiero irme más lejos, quiero ir más días, quiero probar productos distintos, quiero una escapa rural sorpresa. Claro, claro. Respecto a todo ello, yo como futuro usuario de Guaynavox, ya te lo digo ahora, como otra gran tarea yo creo que os permite diferenciaros de otras propuestas a nivel de... obviamente de viaje, es el encontrar esas buenas ofertas donde, pues evidentemente, a nivel de hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es vuestro trabajo? ¿Qué dedicáis? ¿Cómo os encontráis con esta realidad con la que evidentemente vosotros no estáis? Vosotros estabais más dirigidos a que evidentemente se creara este proyecto y que se fomentara su uso, ¿no? Sí, nosotros de compañías aéreas algo sabíamos, tampoco mucho y de hoteles aprendimos muchísimo, ¿no? Sobre todo nuestro foco en un inicio estuvo puesto en dónde puedo ayudar a mi partner que es el hotel y la compañía aérea, dónde puedo ayudar al señor que tiene un hotel en Bruselas a aprovechar al máximo aquellos fines de semana que por lo que sea nos lo está vendiendo porque es un hotel business o porque no hay eventos en la ciudad y eso lo que nos ayudó es a poder montar la oferta que hoy tiene Guaynavox, ¿no? entender muy bien cuáles son las necesidades de ese partner y tratar de ayudarle, ¿no? Al final estamos todos metidos en la misma cadena de valor, todos con la misma misión de que el cliente vuelva contento y por lo tanto repita, pero sobre todo intentando que estos partners, ¿no? Pues aprovechen al máximo lo que tenemos y eso es lo que nos permitió tener una oferta de hoteles de mucha calidad que si no hubiésemos pensado en el hotel quizás no tendríamos, ¿no? Estaríamos trabajando con, no sé, con un booking.com o con lo que pillásemos y no es la filosofía. Pero hay un trabajo ahí evidentemente de búsqueda de todas estas opciones, de estar llamando a los hoteles a donde sea pues precisamente para contarles este proyecto, o sea, detrás de ahí hay muchísimas horas de trabajo. Totalmente, ahí la verdad es que tuvimos la suerte de encontrar a una chica muy buena que nos ayudó a las negociaciones iniciales y un poco juntamos su experiencia en el sector de los hoteles y nuestra inquietud por buscar un modelo de negocio distinto de cara a trabajar con ellos y es lo que llevó a la fórmula que Guaynavox tiene hoy, ¿no? Al final, Guaynavox ahora tiene entre tres y cinco hoteles en cada uno de los destinos con los que trabajamos y tenemos una relación muy cercana con cada uno de ellos, ¿no? Porque al final son tres o cuatro, no son cientos de hoteles, ¿no? Entonces tratamos de ayudarlos a cada uno de ellos a optimizar su capacidad, llevarle demanda cuando más lo necesita y eso es al final lo que hace que podamos tener un producto atractivo tanto en precio como en calidad para el cliente. Un proyecto extraordinario sin duda, ¿eh? Yo ya te digo, bueno, tú ves hablando que yo me voy apuntando y hago plan de estos, ¿eh? Exacto, y tengo que decir que en breve voy a hacer mi viaje y ya lo tengo reservado con Guaynavox en menos de un mes. Y no me avisas, David, que feo. Así que nada, el próximo lo hacemos juntos. Ah, por favor. Oye, yo te quería preguntar, Pau, de los consejos que has recibido, ¿no? Es decir, si tuvieras que compartirlo alguno, ¿cuál sería, como emprendedor, qué consejo ha sido el que más te ha servido a ti? El consejo que más me ha servido a mí es que hemos recibido tantísimos consejos, algunos contradictorios entre ellos, ¿no? Siempre, al final tienes que escuchar los consejos, quedarte con los que te van a funcionar o probar. Bueno, al final es como ser padre, ¿no? Es vuestro hijo y al final todos los consejos. Pero si tuviese que decir uno es el de que salir a mercado internacional es caro y lento, más de lo que esperas. Ese es uno que a nosotros pues no le hicimos caso concretamente y no nos ha ido mal, lo que sí que es verdad es que hemos aprendido quizás a base de darnos con la pared, ¿no? De que salir al mercado internacional es difícil. Y luego, sobre equipo, hemos recibido muchísimos consejos, ¿no? Y alguno, pues, que quizás deberíamos haber aplicado más es tratar de esperar el máximo tiempo posible para contratar al primer colaborador porque eso realmente es lo que te genera la cultura de la empresa, ¿no? Este crecimiento tan rápido que tuvimos de 2015 a 2016 ha sido positivo porque nos ha llevado hasta donde estamos ahora a nivel de desarrollo tecnológico, a nivel de producto, pero sí que es verdad que con un poco más de pausa pues probablemente podríamos haber asentado más esta cultura que creemos que es tan importante, ¿no? y eso al final le pasa factura quien trabaja con nosotros y es lo que hay que tratar de trabajar más, ¿no? Que quien esté con nosotros esté contento, esté tranquilo, esté evidentemente con esta sensación de que hay que correr porque si no nos pilla el toro y nos pillan los competidores, pero relajado, ¿no? Sin tener miedo y es algo que el crecimiento tan rápido pues hace que sea un poco más complicado. Estamos hablando con Pau Sendra, CEO y cofundador de Wine A Box y ya sabéis, a todos aquellos que seguramente nos estáis siguiendo ya estáis reservando ya vuestro viaje sorpresa, realmente es una experiencia fantástica, un proyecto, como decíamos antes, extraordinario y del que podemos sacar, pues cómo no, de esta charla muchas conclusiones, David. Pues como siempre unas cuantas, ¿no? Yo me voy a quedar con una idea que compartías que era justamente con tus cofundadores, ¿no? Que decías, oye, no nos conocíamos en la carrera, sabíamos el uno del otro, pero los dos sabíamos que éramos personas inquietas, que trabajábamos duro los dos y esto es fundamental, ¿no? No hay ningún proyecto de éxito como es Wine A Box sin un esfuerzo, sin una inquietud y unas ganas de aprender y de mejorar, ¿no? Entonces me quedo con esta idea que creo que nos puede ser muy útil. Sin duda, Pau Sendra, desearte toda la suerte del mundo, suerte que os estáis trabajando cada día, sin duda, desde el 2015, todos los éxitos que ya estáis recogiendo y nos volvemos a ver, aunque sea la siguiente temporada, para ver cómo evoluciona este proyecto o para saber si, evidentemente, estas mentes creativas que forman parte de Wine A Box pues están metidas en algún otro proyecto. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y esperamos veros en un viaje sorpresa. Desde luego, sí, 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 bueno, ya os despido porque yo tengo que hacer mi reserva. Gracias a todos, como siempre, por seguirnos, también en nuestra plataforma de podcast, iVox y también en YouTube a través de nuestro programa ya, donde nos podéis poner cara en lunes, inspiradores y en redes sociales, como no, pues obviamente, como no nos vais a encontrar allí. Un abrazo fuerte a todos y hasta la semana que viene. Lunes Inspiradores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!